Me enamoré por primera vez y no supe cómo comportarme. ¿Cómo puedo evitar sentirme tan celosa? Porque te amo, majestad. Te aseguro que siempre que mencione mi nombre en las páginas de la historia estará junto al tuyo. Puede que la historia no me recuerde. Siempre estaremos juntos cada vez que canten las alabanzas del reinado. Del poderoso emperador Yalaluddin Buhamad. También cantarán el amor que la reina Yoda sentía por él.